¡Ay, ay, 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 ay! Hola queridos amigos que siguen este espacio de Xochiquilitonco Mágico. El día de hoy me encuentro en el domicilio del joven Santiago Quintero de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas en Santiago Xochiquitongo. Visitándolo me invitó a pasar aquí a su jardín y aquí estamos en una sala que él creó con material reciclado. Él lo presentó como una estrella de Xochitl pues tiene una habilidad única que ha permitido que materiales que nosotros o para muchos serían como desechos y los ha convertido en muebles y en otros artículos muy útiles que podemos utilizar en el hogar, en la oficina y en muchos otros lugares. Pues muy buenas tardes Santiago, un gusto saludarte y pues cuéntanos Santiago cómo empezó este emprendimiento tuyo. Ok, mira pues este proyecto tiene más de nueve años desde que surgió la idea fue a partir de que cambiamos las llantas de nuestro vehículo y en la vulcanizadora nos las dieron, nos las entregaron. Entonces nos dimos a la tarea de investigar en internet algunas opciones y encontramos que hay muchas formas de reutilizar este material que como todos sabemos una vez que cumple con su vida útil pues se convierte en un desecho. Entonces nosotros teníamos la idea o la conciencia mejor dicho ecológica y nos dimos a la tarea de querer intentar elaborar una de las piezas que habíamos encontrado en internet y fue así como esa inquietud nos hizo realizar diferentes piezas. Al inicio pues no sabíamos, no teníamos conocimiento de cómo era una llanta, de cómo era su estructura, de qué componentes estaba hecha pero pues al principio sí nos costó bastante pero poco a poco fuimos elaborando muchas más piezas y ahí fue como ya empezamos a conocer qué llanta nos podría ser útil para qué pieza y así es como empezamos a elaborar muchas más piezas. Así es, pues de hecho todos los materiales que él ha utilizado pues aquí los vemos, de hecho estamos sentados en unos de ellos estos sillones muy cómodos por cierto pues que tienen una segunda utilidad, una segunda vida y el nombre de Bricológico que es como se llama tu empresa porque así lo puedo manejar como una empresa ¿de dónde surge Bricológico? Bricológico, bueno, es la unión de dos palabras la primera que es Bricolaje su aplicación es el hecho de reutilizar o darle una segunda vida algo que ya cumplió para lo que fue hecho en este caso pues una llanta fue fabricada para transportar o para los vehículos pero una vez que ya cumplió con su vida útil pues se convierte en un desecho entonces Bricolaje significa eso reutilizar algún objeto o algo por ejemplo las lavadoras si has visto en muchas ocasiones cuando ya no sirven las convierten en un macetero o cualquier mueble o aparato electrodoméstico que lo vuelven a ocupar en forma de un basurero o como para decoración esa es la palabra Bricolaje y la otra pues que es este ecológico entonces Bricológico de ahí surgió ah, muy bien pues sí, dos palabras que juntas forman de hecho dos sentidos en un solo objetivo claro pues me permitirías pasar a conocer parte de los trabajos que has realizado claro que sí pues acompáñenos y como podemos ver pues además de las figuras también realizas pinturas sobre ellas verdad sí, en algunas sí sí, también tenemos una colaboración con un amigo que se llama Charlie él es el que también hace sus diseños que de hecho por ejemplo esa guacamaya la hizo él sí, no todas las macetas las pinto yo ya tengo colaboración con Charlie que es el él es también de acá de Oaxaca ah, muy bien es un chingueco de hecho entonces colaboras con algunas otras personas también para el proyecto aproximadamente cuánto tiempo es el que se emplea en hacer uno de estos sillones por ejemplo así pintado de negro todo un día ah, en un día rápido así es, desde seleccionar la llanta hasta tenerlo ya terminado todo el día ah, muy bien y el material que utilizas es todo reciclado entonces, ¿verdad? sí, tratamos de reutilizar todos los materiales en cuestión de la pintura no utilizamos esmaltes, aerosoles ni solventes ya que nuestro enfoque pues es precisamente ecológico ¿y qué tipo de pintura es la que utiliza? es pintura base de agua, pintura científica también, pero base de agua sí, 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 aquí tenemos una... un este... ¿cómo se llama? una especie de camaleón un camaleón y aquí tenemos también... ¿estos son para maceta también? sí, pueden ser como decoración únicamente o también como macetero le puede poner alguna planta muy bien, pues muy bonitos aquí vemos alguno que ya está como macetero como tal, ¿no? además de eso pues vemos aquí al fondo también un muro que se hizo, ¿no? es una parte de un muro que se hizo con llanta también entonces pues vemos que no solamente es para ciertos artículos sino se les puede dar múltiples usos y para poder cortar no es muy difícil, no es muy complicado poder cortar el material dado que por el grosor de la llanta sí, de hecho la estructura de una llanta es con alambres de acero en el interior que es toda la parte de la banda de rodamiento entonces sí, es bastante complicado cortarlo para eso necesitamos máquinas para poder hacerlo y conocimientos y técnicas para no lastimarnos ah, muy bien aquí vemos una maceta también muy bonita este... ¿cuál es el costo de los artículos? por ejemplo este que estamos viendo ¿cuál es el costo? ese jarrón está en 290 ah, jarrón, ¿no? sí, 290 ah, pues el costo incluso es muy accesible accesible, claro y una salita así como para ponerla en el jardín o en el patio ¿cada sillón qué precio tiene? 480 pintado de negro así es, cada uno ¿y con colores? va dependiendo si quieren algunos diseños o colores combinados o así que todo es tiempo entonces vamos calculando y cotizando sobre el diseño va variando según las características que cada persona vaya queriendo ¿no? entonces pues como ven pueden pedir con colores con ciertas características especiales ¿no? dependiendo del gusto de cada persona y aquí vemos pues también algunas de las macetas de los maceteros jarróncitos que se utilizaron también para poner plantas entonces además de esto también venden esquejes me había comentado ¿verdad? de algunas plantas sí, de suculentas sobre todo son las plantas que nosotros reproducimos podemos pasar a esa parte donde están las plantitas sí, claro pues también ¿no? ahora sí que va de la mano ¿no? tanto reciclar como la propagación de las mismas plantas claro, nos dedicamos a reproducir este tipo de plantas que son plantas suculentas la característica pues es que son de mucho sol algunas y de el riego pues poco frecuente no necesitan demasiado agua sí, sobre todo en este tiempo de calor en el que estamos pues son más fácil de reproducir ¿no? no se mueren tan fácil como algunas otras que si no las regamos pronto empiezan a sufrir y pues aquí vemos ¿no? ¿cuál es la dirección de aquí de donde estamos en este momento? pues mira como te comentaba hace rato estamos en Chichitongo en la colonia Lázaro Cárdenas la calle es Miliano Zapata aquí nos pueden ubicar tenemos nuestra página de Facebook también ¿cómo aparecen en Facebook? en Facebook estamos como Bricológico la página de las piezas con llantas Bricológico y de las suculentas estamos como Casa Victoria muy bien Casa Victoria y Bricológico pues ahí está ¿se encuentran en algún otro lugar que tengan algo así como una sucursal? sí, tenemos un espacio en la villa de Etla en la calle Independencia ahí está nuestro espacio en donde exhibimos todo lo que elaboramos con llantas y también corulentas en la calle Victoria en la calle Victoria más o menos a la altura de donde o hay alguna referencia calle Independencia cerca de la Casa Popular muy bien pues ahí está para que puedan visitar pues ahora estamos en el área de trabajo aquí es donde se corta, se pinta y se hace todo el proceso ¿verdad? claro mira te platico un poquito aquí cuando yo salgo a seleccionar llantas porque son llantas que tienen que cumplir ciertas características para poder ser útiles no todas las llantas son útiles por sus condiciones hay muchas que ya están muy rotas o que estuvieron demasiado tiempo en el sol entonces esas llantas prácticamente las descartamos o si en caso las tuviéramos pero las podríamos hacer para ocuparlas para hacer maceteros cuando traigo las llantas en esta área las lavamos, se desinfecta y en esta parte es donde realizamos los cortes aquí se corta, se arma y ya queda lista como para pasar al área de pintura muy bien entonces primero es conseguir el material adecuado así es como la materia prima por así decirlo posteriormente a cortar y después a ensamblar la figura si es que hay que unir partes y al final la pintura después de la pintura pues va quedando más o menos así este es un columpio ¿verdad? claro, este es un diseño de dos columpios de dos diseños que manejamos en columpios este es uno para niños o niñas de 4 a 10 años y este es otro diseño igual de columpios este lo recomendamos como para niños más pequeños incluso de 1 a 4 o a 5 años por lo que la ventaja es que se pueden recargar y sujetarse de frente es la más seguridad y este es como el tradicional si, si e incluso podrían funcionar en parques en vez de utilizar de alguna forma metal que se calienta mucho con el sol si es que el lugar no tiene árboles o no está techado pues este tipo de material es un poco más resistente es más fresco e incluso más económico duradero también y le da un estilo diferente podría quedar incluso en algunos parques posiblemente se puedan implementar algunos o adquirir algunos para algunos parques de Xúchil o de sus agencias sí, claro, de hecho algunos jardines de niños aquí en Xúchil nos han pedido columpios precisamente porque los de metal son peligrosos al momento de que golpean a los niños pues los puede lastimar en este caso pues el tipo de material hace que el golpe se amortigüe y no sea tan peligroso muy bien pues ya lo saben entonces amigos aquí están algún número telefónico donde pudieran contactar quizá por si alguna persona tuviera ganas de poder adquirir alguna de estas bonitas piezas sí, claro se los doy es 951-174-43-39 pues ahí está el número de contacto la dirección también que ya nos mencionaron y pues aquí está desde enfrente de rumbo al CETIS número 38 el primer camino a mano derecha si vienen del crucero hacia el CETIS aquí justo en la esquinita estamos pues se ve luego el trabajo que está aquí al fondo y pues para que puedan pasar a visitar o hacer una cita con él para que le puedan encargar alguna de estas bonitas piezas pues muchísimas gracias por el espacio por el tiempo que nos que nos que nos brindas para poder hacer este este pequeño reportaje sobre las estrellas de Xuchil que para mí pues es una parte muy importante de reciclaje principalmente ¿no? ahora que estamos en una época en la que la basura impera en muchos lugares entonces pues es bueno poder reciclar utilizar otro tipo de materiales para artículos de uso común pues para finalizar pues que podrías decirle a las personas con respecto al reciclaje que es algo muy importante pues sobre todo a los adultos que transmitan ese ejemplo hacia los niños porque pues sí el hecho de consumir cualquier producto y tirar la basura en la calle pues ese ejemplo es lo que los niños van aprendiendo entonces y de esta forma las llantas pues es una propuesta para que muchas personas sepan que hay una forma de cómo reutilizar este material en lugar de tirarlo de echarlo a la basura o de quemarlo que es mucho mucho peor entonces pues esta es una opción de hecho tengo videos en los cuales explico cómo elaborar diferentes piezas para que también la gente que quiera aprender pues pueda hacerlo pues muchísimas gracias pues ahí está la invitación pues para quienes quieran adquirir alguna de estas piezas pues ya tienen el número de contacto y nos vemos en la siguiente excelente día para todos ¡Gracias!